Dice que porque no se vinieron, no se corre, se le vean... Necesitamos un lugar para nuestros chicos que queremos mandar acá a la escuela y necesito del turno mañana en la escuela porque, o sea, me queda el horario de trabajo y nosotros acá nos estamos organizando desde el viernes, ya a las 5 de la tarde vinieron porque mamás para inscribir a los chicos, porque hay cupos de la inscripción no sabemos si son de boca a boca o lo que se dice que son 6 para la mañana y lo resto intermedio y tarde Desde el número 1 hasta hoy somos 54 padres que estamos acá esperando Todo el día, noche dormimos en el piso y nos organizamos entre cada uno nos estamos ayudando para el tema de la comida El CAP32 estamos muy agradecidos con el personal de seguridad los enfermeros que nos dejaron pasar al baño